bienvenidos al canal de chollistas.com hoy vamos a probar el sistema de iluminación de Wizz que bueno si no sabéis es una marca del entorno de Philips también es holandesa que ha lanzado una nueva línea de luces bombillas tiras led focos etcétera todo relacionado con iluminación inteligente sin necesidad de hub a diferencia de la otra línea de philips de philips hue que te requiere que tengas un hub a cambio de tener más posibilidades yo hace años que ya tengo el hub de philips hue y unas cuantas bombillas y tenía ganas de probar el sistema de wizz a ver qué tal funciona y a ver si merece la pena o no el desembolso extra que tiene una bombilla de hue frente a una de wizz en el caso de wizz pues vamos a probar he comprado dos bombillas modelo a 67 que es una bombilla bastante potente equivalente a 100 vatios de luz tiene concretamente 1521 lumen su precio está en torno a 20 euros la bombilla equivalente en philips hue andaría en el entorno de los 60 euros con lo cual vemos que es muchísimo más barata con el precio de una philips hue equivalente hasta wizz a 67 pues te podrías comprar tres no es una diferencia de precio brutal entonces voy a probarlo a ver si merece la pena y en primer lugar pues vamos a ver las características que tiene este modelo de bombilla a través de lo que nos cuenta la marca en la caja en primer lugar nos dice que es una bombilla inteligente lo cual quiere decir que la podemos conectar a nuestro sistema domótico en este caso a través de wifi y también a través de matter que matter es el último sistema digamos unificado el último estándar que ha salido al mercado en materia de domótica vemos que la podemos manejar con una app que la podemos manejar con voz y además una cosa muy chula que tiene esta bombilla este sistema de wizz es el space sense que quiere decir que la bombilla sirve no sólo para iluminar sino que sirve como detector de movimiento de manera tal que se puede programar en la aplicación que si la bombilla detecta movimiento se enciende y no sólo se enciende esta bombilla sino que se encendería cualquier otra que tuviéramos incluida en el mismo grupo ya veremos en la aplicación que tal funciona el tema el modelo que he comprado es el más potente es el a 67 que tiene en 1521 lumen de luz que ya te digo es equivalente a 100 vatios de las antiguas bombillas incandescentes tiene 16 millones de colores led y el blanco puede ser más frío más cálido también se puede graduar el tono de ca de de color de calor del del blanco y con un consumo de 13 vatios con lo cual pues vemos que es un ahorro brutal con respecto a las antiguas bombillas incandescentes nos dice que funciona con nuestro wifi que se puede controlar desde cualquier sitio que se pueden aplicar modos presente predefinidos y que se puede automatizar y calendarizar no todo el tipo todo todas las automatizaciones que queramos es compatible con google play y con apple dice aquí a pector será la aplicación entiendo yo así vale que la aplicación está para google y para para android y para iphone y ya os adelanto aunque no viene aquí en la caja que es compatible con alexa es compatible con google assistant y no es compatible con el sistema de apple el home con lo cual a mí me da un poquito igual sinceramente me parece de todos los sistemas más o menos estándar creo que es el menos bueno por no decir el peor y vista las características pues vamos a abrirlo pues que nos vamos a encontrar una bombilla pero bueno vamos a abrir la caja y que nos encontramos dentro así que vamos a hacer el unboxing de esta width a 67 y vemos dentro pues una bombilla una bombilla de un tamaño bastante grande yo me la esperaba un poco más pequeña es un poquito grande pero bueno más o menos un poquito más grande de lo que eran anteriormente las las bombillas incandescentes eso sí un poquito más grande que la philips hue con la a la que pretendo sustituir con esta con esta bombilla espero que me entre bien y nada más pues viene aquí pues un supongo que sé el tema de garantía las precauciones etcétera así que eso es todo una bombilla en otra caja pues vendrá otra así que lo siguiente que voy a hacer es tratar de configurar la que será supongo a través de su aplicación y bien vamos a configurar lo primero he conectado la bombilla a una lámpara para que tenga corriente eléctrica y tenga conectividad y en el móvil pues me he instalado la aplicación de wizz lo primero que te pide la aplicación de wizz es crear un hogar y una habitación ya he creado el hogar le llamado mi hogar y una habitación que llamamos a la televisión y ahora dice añadir un dispositivo como vemos en este caso es una luz nos pide ubicación precisa pues lo aplicamos habría que añadir la contraseña de nuestra wifi hemos añadido la contraseña del wifi y vamos a tratar de hacer el emparejamiento inteligente me dice que apague las luces que las encienda y que dé a empezar y está buscando las luces en este caso la que he enchufado ya vemos que la ha encontrado en unos segundos y la está aguardando y como sólo tengo una conectada vamos a terminar dice que seleccionamos un icono en este caso esta la voy a poner en una lámpara de pie pues seleccionamos este icono y ya está ya vemos que está la lámpara en blanco cálido podemos cambiar la luz del día vemos que ha cambiado el tono de color e incluso colores color personalizado pues yo que sé podemos elegir un color azul pero bueno de momento la idea era conectar la bombilla y luego ya veremos que tal funciona la aplicación para crear escenas ambientes programaciones etcétera y bien hemos usado en casa ya durante un par de semanas estas bombillas de Wizz a ver que tal iban para comentarlo con vosotros en el vídeo y lo primero que ha ocurrido es que la aplicación ha cambiado hemos pasado de la aplicación Wizz a la aplicación Wizz V2 que hace prácticamente lo mismo pero de manera más bonita así que bueno vamos a dar un repaso rápido a la aplicación en la pantalla de inicio pues tenemos la sala televisión que es la sala que habíamos creado con sus dos bombillas con la nueva aplicación no ha sido necesario volver a conectar las bombillas al sistema sino que ha sido capaz de traer los datos de la anterior aplicación tenemos una zona de biblioteca donde vienen todas las opciones de iluminación tanto de luz estática blanco, funcional y personalizar como luz dinámica que son luces que van moviendo puede ser de color o con pulso tanto en color blanco como en colores luego probaremos alguna y las escenas que son escenas que puedes crear tú a la medida eligiendo la intensidad y el color creo que dinámicas no se pueden crear tenemos la zona de automatización donde podemos hacer programaciones horarias de cada una de las habitaciones que yo prefiero hacerlo desde desde Alexa realmente tenemos la opción de ritmos circadianos pues para un poco hacer que la intensidad de las bombillas vaya con el ritmo circadiano de la vida no lo estoy usando y el space sense que sí que estoy usando que es hacer que las lámparas que las bombillas sean como detectoras de movimiento y valgan pues para encenderse cuando detecten movimiento o apagarse cuando no lo detecten también se pueden usar para lanzar otro tipo de eventos es fácil de configurar es dar a la sala televisión y ir siguiendo ok, ok, ok y por último tienes la zona de configuración en la que se pueden configurar los miembros con acceso a la casa las habitaciones en nuestro caso es a la televisión la única que hemos creado las luces configurarlas tal si hay cámaras accesorios temas de seguridad pues yo tengo marcado permitir comunicación local para que solo para que funcione no solo a través de wifi sino en local o sea no solo a través de internet sino en local e integraciones con Mater Alexa EFT Google SmartThings un montón de como vemos un montón de de integraciones para introducir las bombillas en en diferentes sistemas domóticos así que vemos que la aplicación nueva la Quiz V2 es bastante completa tiene también consumo de energía en el que nos mide el consumo de energía de las bombillas pues vemos que llevo ahora mismo pues desde que las he empezado a usar las bombillas estas pues 26 vatios de consumo se puede sacar por salas si tuviéramos más salas etcétera vemos pues dos bombillas en los últimos ocho minutos que llevan funcionando pues han consumido 13 vatios y eso es la aplicación he conectado he conectado vía Alexa y vía Google las Google Assistant las las bombillas para manejarlas y por ejemplo pues vamos a a continuación a probar un poquito pues ver cómo funciona y ver las distintas tonalidades y efectos que podemos conseguir y vamos a ver las posibilidades de las bombillas ahora mismo pues está en color blanco si queremos cambiar a un color blanco más cálido pues lo podemos hacer a través de la aplicación por ejemplo acogedor vemos cómo ha cambiado el tono de la de la bombilla podemos volver al nodo anterior pues podríamos volver con la aplicación o podríamos volver con Alexa por ejemplo Alexa salón blanco vale y vemos cómo ha cambiado el color o volver otra vez al color cálido que teníamos Alexa salón blanco cálido vale y vemos cómo hemos vuelto eh podemos eh utilizar pues diferentes escenas con colores o mandar colores con la voz por ejemplo Alexa salón rojo vale vemos que tenemos un color rojo Alexa salón azul vale o Alexa salón rosa vale Alexa salón verde vale vemos que podemos dar por orden todos los colores o podríamos eh manejarlo pues a través de la opción control eligiendo cualquier color del círculo de colores como vemos o eh en la parte de estática pues yo que sé eh luz blanco frío elegimos blanco frío luz de día en tonos blancos no eh luz nocturna eh modo concentración todo esto en o hora de la tele con un color azul que invita bastante a ver una serie una película sin sin que te moleste mucho la luz o ir a las opciones dinámicas por ejemplo el modo chimenea que simula eh eh las luces de que que proyecta una chimenea ¿no? los tonos los movimientos de luz etc en el caso de de las dinámicas podemos cambiar el brillo que ahora está al 100 y la velocidad podemos hacer que sea más rápido el movimiento como vemos lo he puesto a tope y ahora pues se aprecia más ¿no? los efectos hay unos 10 o 12 efectos en la aplicación por ejemplo tenemos el efecto fiesta pues vemos que va cambiando de colores podemos cambiar igualmente el brillo y la velocidad de las dinámicas o yo que sé el modo eh navidad que ahora nos acompaña bastante ¿no? y vemos pues que nos cambian los colores un poquito como hacen las luces navideñas de los árboles de navidad en fin eh vamos a volver a algo más luz de vela por ejemplo que va a sumir a simular el el chisporroteo de las velas en fin que que como vemos son muchas las posibilidades que dan estas bombillas de WIF por un precio muy muy económico en comparación con con lo que son las bombillas de Philips Hue entiendo yo por lo que estoy viendo con una calidad de fabricación y de luz muy similar y por mucho menos dinero así que bueno ya llega la hora de de las conclusiones hemos podido disfrutar de estas bombillas WIF en casa pues desde que hicimos el unboxing durante ya hemos usado casi un par de semanas y la verdad es que la sensación es muy buena es un gran producto funciona muy bien eh sinceramente eh en el día a día no he notado ninguna diferencia con respecto a las bombillas que he venido utilizando hasta ahora de Hue con lo cual pues hemos pasado de bombillas color Hue que valen en torno a 60 euros a estas bombillas eh color que valen en torno a 18 o 19 euros o sea es tres veces más barato con el precio de una bombilla Hue podemos comprar tres bombillas de Hue y con calidades muy similares eh si acaso la única diferencia pues que estas bombillas al funcionar con Wifi pues ocupan puesto en el router mientras que las de Hue al ir a través del concentrador pues no te ocupan puesto en el Wifi en las posiciones de Wifi del router pero bueno sinceramente con un router en mi caso que es capaz de dar soporte a más de 300 dispositivos pues no me preocupa a lo más mínimo ocupar dos puestos más o dos puestos menos eh la aplicación funciona muy bien se ha integrado perfectamente con Alexa como hemos visto y con Google por lo que creo que son bastante recomendables ¿no? que creo que hoy en día no es necesario la gran inversión de Philips Hue pudiendo eh conseguir eh resultados similares con estas bombillas del mismo eh conglomerado del mismo conglomerado de empresas de Philips pero con la marca WIF así que bueno eso es todo totalmente recomendables eh dejaremos ahí dejaré un un enlace de compra en la descripción del vídeo por si te interesa estas bombillas y eso es todo eh si hay algún cupón de descuento también lo dejaremos ahí y como te digo siempre si te ha gustado el vídeo eh dale al like y suscríbete al canal nos ayudarás a poder hacer más reviews como esta y eso es todo nos vemos hasta la próxima hasta la próxima